Hola amigos, vamos a ver geolocalización, vamos a ver como a partir de una dirección sacamos la latitud y la longitud entonces lo primero que hacemos es instalar Python ya si no lo tienen instalado pues se instala, es muy fácil luego vamos a geocoder, instalamos geocoder y a partir de eso ya en el pron del sistema le damos pip install geocoder la instrucción pip install geocoder empieza a instalar y les recomiendo que le den la opción de Python que incluya a la dirección de Python en el sistema, en el patch porque les puede ayudar mucho luego ya entramos a Python, damos import geocoder y luego ya podemos localizar les recomiendo que utilicen mejor la de open stream map entonces utilizan esa, por eso geocoder lo va a ver OSM y esta pues acepta muchas peticiones y ya se obtiene la latitud y longitud a partir de una dirección bueno, espero que este video les haya servido muchas gracias